¡Jumá! ¡Guría! ¡Jumí, Jumí, Jumí! ¡Jumí! ¡Así! ¡Rafito yo! ¡Rafito yo! ¡Váilalo! ¡Vamos! ¡Doña Patti! ¡Libertura es hermosa! ¡La sella suelenta! ¡Dos no! ¡Adentro y arriba y arriba! ¡Lapalos arriba! ¡Eso! ¡Libertura es la mano! ¡Eso! ¡Libertura es la mano! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Un emocionario! ¡Eso bonito aniversario! ¡Diosito volante! ¡Libertura es la mano! ¡Ahora lo estamos! ¡Dios! ¡No se me contara No tratando de no volver a mí No se convirtió 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 ¿Acaso ya Se convirtió El baño que me hiciste ¿Cómo olvidarme de este calvario? ¿Cómo volver contigo? Y vamos a bailar ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a gozar! ¡Así! ¡Así! ¿Dónde están las mujeres? A mí a ver ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Qué rico! Tampoco carita de inocente Ya no pretendo jurar Olvídame el sol ¡Venganlo! A ver Es que nada resulta Tampoco carita de inocente Ya no pretendo jurar Olvídame el sol Ahora mueve la madre Mueve la cintura ¡Ságula! 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 ¡Oye! ¡Muena la secretamosa de la tele! ¡Tú me digas! ¡Olé! ¡A teleproducciones! ¡Arriba, arriba! ¡Por yo no sé gracias! ¡Eh! ¡Rigatana! ¡No te son mis fuentes más a la red! ¡Así! ¡Sí! ¡Gira manos a manos! ¡Eso! ¡La mano va arriba! ¡Eso! ¡La mano, la mano! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Hacenlo! ¡Muévanse! 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 ¡No se le baila! ¡Oso por osos! ¡Cómo dice! Tampoco carita de inocente y no volverá a mi tiempo 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 si no te romperás que a tu familia ¡Muena la secretamos! ¡Ya se te ha olvidado el baño que me hiciste! ¡Cómo olvidarme triste y no volverá a mi tiempo ¡Sí! ¡Sí! ¡Muévanse! ¡Muévanse por allá! ¡Vamos arriba! ¡Supu María! ¡Muévanse! ¡Muévanse al aniversario! ¡Oso por osos! ¡Sí! 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 ¡Dónde se va a pasar! ¡Ale! ¡Para pataditas! ¡De lo que va a salir! ¡Vamos arriba! ¡Ay, amigo! ¡Dice! ¡Muévanse por ahora! Como otra rica de inocente Que no pretende olvidar Olvídame en ese Y me esperaba a resultar Que no es la rica de inocente 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 Que no es la rica de inocente